Música Jamaya Gia Mucho gusto Somos Blanca Fernández Aicá Nos dedicamos al diseño Confección y comercialización De productos étnicos Guayú Tales como Vestimentas y lencería Para el hogar Nosotros estamos ubicados En Riuacha, La Guajira Y también estamos ubicados En Barranquilla Nuestros inicios Se dieron Hace algunos años De una forma Personal Puesto que Prestamos Nuestros vestuarios A un concurso de belleza Y fue Tan Maravillosa la aceptación Que desde ese entonces Mi closet se mantenía vacío Estaba siempre En casa de las amigas Mi vestuario En casa de las primas Por lo que decidí Montar el negocio Y comercializarlo Entonces Desde ese entonces Lo hacíamos De una forma Personal En la casa Hasta hace Aproximadamente Año y medio Donde tuvimos El apoyo De fondo Emprender Del SENA En La Guajira Y pudimos Arrancar Con nuestra Con nuestro negocio Ya de una forma Este Profesional Jurídica Estamos entonces Organizados Ya formalmente Cumpliendo con todos Los requisitos De ley Descubrimos Que En nuestra Cultura Lo hablo de Como una experiencia Personal Pues no conseguíamos Tiendas Ni diseñadores Dedicados A nuestro Vestuario Énico Por lo que Particularmente No me sentía Satisfecha Con lo que conseguía En el mercado Ese problema Pues me tocó De una manera Personal Resolverlo Dedicándome En mi tiempo Libre A hacer Mis propios Vestidos De esa forma Me di cuenta Cuando Muchas personas Familiares Amigos Prestaban mis Vestidos Me di cuenta Oye Es un problema Entonces Si Esto se puede Comercializar Se puede dar Solución Porque También Hay Personas Que Quieren Nuestros Productos Y los Quieren En una En un Acabado De más Alta costura Entonces Blanca Fernández Saicá Acá Tiende Todas Estas Necesidades Y Las Resuelve En alta Costura Tanto Para Personas Ejecutivas Tanto Para Personas Como Las Modelos Y Para Su Reinado Las Modelos O Las Niñas Para Su Reinados También Para Las Novias Puesto Que Nosotros Tenemos Acá En Aica Organizado La Línea De Novias La Línea De Reinas La Línea De Caballero La Línea Casual La Línea Ejecutiva Este De Toda Un Poquito Podemos Decir La Razón De Nuestro Fortalecimiento Empresarial Es Generar Más Fuentes De Empleos Que Podamos Conquistar Mercados Interesados En Comprar La Experiencia Con Valor Tanto Étnico Como Cultural Nuestras Metas Son Poder Crecer Son Poder Llegar A Tener Unos 40 Puestos De Trabajo Fijo Para Nuestros Artesanos En Un Año Como Máximo Y Nuestro Propósito Es Mejorar La Calidad De Vida Del Grupo Que Conforma La Empresa Blanca Fernández Saicá Y Preservar Nuestra Cultura Guayú De Tal Forma Que Seamos Inspiración Para Las Nuevas Generaciones En Que Ellos Puedan Ver Que Con Lo Que Sabemos Hacer Con Lo Que Ya Heredamos De Nuestros Abuelos Y De Nuestras Abuelas Podemos Mantenernos Podemos Mejorar Nuestra Calidad De Vida Nuestros Objetivos En El Plan De Fortalecimiento Son Generar Ingresos Puesto Que Lo Que Necesitamos Es Crear Nuevas Nuevos Puestos De Trabajo Para Nuestros Artesanos Expandir Nuestra Marca Buscando Mercados Nacionales E Internacionales Interesados De La Experiencia De Nuestra Etnica Guayú Y De Nuestra Cultura Conseguir Más Reconocimiento Y Posicionamiento De Nuestra Cultura Guayú Esto Es Esencial En Nuestros Objetivos También Queremos Incorporar El Uso De Un Marketing Adecuado Pues Hemos Visto En Otras Empresas Que Este Uso Adecuado Del Marketing Les Ha Permitido Poder Crecer Y Expandirse A Nivel De Otros Países Hemos Hemos Tenido Victorias Tempranas A Raíz De La Inversión Que Hemos Tenido En Este Programa De Fortalecimiento Logramos Traer A La Top Model Belki Alizala Ella Conoció Más De Cerca Toda Nuestra Cultura Y Se Fue Muy Admirada Y Satisfecha También Pues Hemos Logrado Participar En El Concurso Internacional De Belleza Miss Grand En Este Concurso Logramos Vestir A La Ganadora A La Actual Miss Grand Internacional También Tuvimos La Oportunidad De Recibir A Señorita Colombia Y Pues Se Llevó Un Video Para Lucirlo Y Mostrarlo En Miss Universo También Pudimos Elaborar El Traje Artesanal De Señorita Guajira En Él Pudimos Participar En El Concurso Nacional De Belleza Señorita Colombia El Cual Fue Muy Admirado Y Muchos Pudieron Admirar Nuestra Cultura Nuestra Belleza Y Nuestra Fortaleza En Blanca Fernández Aitá Es Nuestro Talento Humano Acá Es Donde Recibimos A Nuestras Clientes Y Les Diseñamos Es Una Diseñadora Guayú Ella Está Diseñando Un Punah Es El Vestido Del Adolescente Guayú Para Una De Nuestras Clientes Tenemos A Nuestra Jefe De Tienda Es La Encargada Nuestra Imagen Es La Que Nos Reciben Nuestros Clientes Acá En Riuacha Esta Es Nuestra Butty De Riuacha Estos Son Nuestros Telares Aquí Primero Dibujamos Todo En Lápiz Y Luego Combinamos Colores Y Bordamos En Hilo Más Telares Nuestros Bordados Aquí Tenemos Otra Artista Otra Artesana Guayú Luego Por aquí Tenemos A Claudia Ella es La que Se encarga Del Área De Patronajes Llegamos Aquí Hasta La Otra Área Que Es La De Confección Por Por aquí Por esta Área Estamos Ya Pues Haciendo Flecos Y De A Que Lado Por favor Mira Albita Tenemos Alba Otra Artesana Guayú Bueno Nuestra fortaleza Es Nuestro talento Humano Mercados Este Nacionales Internacionales Que Les interese Comprar Experiencias En la Parte Étnica Y Cultural Gracias Muchas Gracias Escala Empodera Impulsa Somos Blanca Fernández Aicá